Medallistas olímpicos, mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Es el trabajo con el que Daniel Aceves Villagrán nos lleva a un recorrido por la historia de México y sus galardonados en Juegos Olímpicos. Nos muestra también el camino de los atletas, su aporte a la sociedad y la trascendencia del deporte en la vida diaria. Un libro que plasma también lo que significa ser un medallista olímpico. Un estatus social reconocido internacionalmente que otorga una gran responsabilidad en relación a lo que haces o dejas de hacer. Entonces en esos términos yo creo que es importante retratar en este libro la trascendencia, la dificultad de ser medallista olímpico, pero también el gran compromiso de retribuirle a la sociedad algo de lo mucho que nos otorgó para poder ser medallistas. En el libro también se hacen propuestas. El mejoramiento de la infraestructura deportiva escolar a nivel de educación básica, media básica y superior. El poder crear un sistema nacional de activación física, un sistema nacional de entrenadores. Centros técnicos municipales y estatales del deporte. Equipararnos precisamente a los apoyos al deporte adaptado y paralímpico. La edición consta de 500 ejemplares, con prólogo escrito por tres personajes que brillaron en los Olímpicos de Beijing 2008. María Espinosa, el profesor José Luis Onofre y Guillermo Pérez, quien habla de la influencia de Aceves en su carrera. Después de ser medallista, me ha apoyado mucho, me ha ayudado, me ha asesorado en muchas situaciones. Y yo creo que es una persona muy valiosa para nosotros los medallistas. Un ejemplar del libro Medallistas Olímpicos, Mujeres y Hombres con Más Proyectos que Recuerdos, fue enviado al Papa Francisco con la esperanza de que en su viaje a México pueda reunirse con un grupo de atletas olímpicos. 11 Noticias, Alejandro Olvera.